Amigos y amigas de Arriba Corazones, ya es viernes, comienza el fin de semana y además largo, así que aprovechenlo porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. ¿Qué tenemos, Nadia? Así es, compañero, viene el veterinario, tenemos música como todos los viernes para alegrar los corazones, muchas entrevistas especiales, así es que quédese con nosotros y que también se comuniquen por nuestra vía WhatsApp al 17-400-906 y en nuestras redes sociales. Por supuesto, no se lo puede perder, en punto de las 11 de la mañana, el mejor programa de revista que es Arriba Corazones. Nos vemos.